Con Agroconcagua trabajamos en la zona de Belvili alrededor, yo trabajo en buena parte de los departamentos de Marco Juárez de Unión y una parte de la provincia de Santa Fe también, y realmente esto que decía Marcelo, se replica en mayor o menor medida en toda esa zona. Hay algunas situaciones donde el impacto es levemente, y me animo a decirte, solamente levemente menor, y otras partes donde el impacto es el mismo o mayor. La situación, a mi juicio, e inclusive mirando o extrapolando a una zona más grande en el país, estamos en una de las zonas donde el impacto ha sido, con respecto a una campaña normal, ha sido un impacto muy, muy grande. Así que bueno, es como también decía Marcelo, estamos viendo situación a situación, y ya a fondo dando vuelta a la página y encarando lo nuevo, terminando de cerrar esta campaña y ya mirando con expectativas qué es lo que va a pasar en la campaña que viene. Nosotros como semillero, y como también remarco el comentario de Marcelo, también golpeado por el impacto en producción de semillas, el cultivo de maíz tiene su impacto, de todas maneras lo que estamos viendo es que a grandes rasgos y a nivel país el área puede caer un poco, pero no drásticamente, con lo cual la disponibilidad de la semilla este año es un aspecto clave para aquellos productores que sabemos que van a seguir sembrando maíz, que van a seguir sembrando soja, el trigo como decía también Marcelo antes, estamos ya en un límite que creemos que en esta zona se va a sembrar muy poquito, pero bueno, la campaña gruesa sí tenemos, la verdad que tenemos buena expectativa, de todas maneras tenemos que esperar que este pronóstico que a priori es un niño bien afianzado, se dé en la realidad, porque no podemos vivir de la expectativa, sino realmente necesitamos que se revierta la situación. Y bueno, ya es un poco como estamos acostumbrados, la gente de campo redobla la apuesta y le da para adelante. Sí, nosotros estamos viendo realmente eso, a pesar de esta situación y el productor también viendo, analizando, digamos, esto que te vengo a contar, el productor lo lee, lo lee anticipadamente y sabe que va a volver a sembrar, entonces también, obviamente hay distintas situaciones, pero el productor sabe que se tiene que tomar posición, sobre todo en términos de semilla de maíz, y bueno, está haciendo una campaña que si bien tiene sus dificultades, está avanzando con determinada fluidez.